Mi esposa la olió y me dijo, oye, ¿qué perfume están utilizando? Y me dice, si vas a hacer otro video de fragancias que son Baja Panties, esta fragancia tiene que estar en esa lista. ¡Saludos perfumados! Yo soy Cristian con un perfume más. Es tiempo de armar tu colección. Es tiempo de cubrir todas las bases con una colección sencilla. Ya sea que quieras una colección comercial o una colección de diseñador. Y hoy te voy a traer seis fragancias que necesitas para tener una colección completa. Te voy a dar seis comerciales y seis nichos que cubran todas las bases. Así que empecemos con la lista. La primera fragancia que necesitas es una fragancia fresca, una fragancia para verano, una fragancia para el calor. Y en este caso me voy con Versace Eros Energy. La nueva Versace. Este es un aroma sumamente cumplidor, encantador. Le hice una reseña. Es un aroma frutal, jugoso, energético, como su nombre lo dice, con que vas a generar muchos cumplidos. Un aroma que no se parece nada a la línea Eros de Versace. Esto es completamente un aroma completamente diferente. Si la vas a comprar pensando de que huele igual a Versace Eros o a Versace Eros Flame, no la compres. Pero cuando se trata de aroma para recibir cumplidos juvenil o para cualquier edad, en las tardes, primavera, verano, este es la fragancia. Un aroma encantador que lo único que tiene parecido a la Eros es un aroma dulce. Pero esto es un aroma dulce, frutal. Duración muy buena, dura por encima de las 7, 8 horas. Como dije, le hice unas reseñas, las pueden ver en mi canal. Esta es la versión comercial para verano. En lo nicho, me iría con Gin Tonic. Gin Tonic es una fragancia que iría como para las mismas ocasiones que Versace Eros Energy. Pero este es un aroma más elegante, un poquito más complicado. Sin dejar de ser una fragancia cumplidora. Tiene ese olor verde, un poco alicorado del Gin Tonic. Súper encantador. Es como cuando tienes un Gin Tonic ya preparado y cogen esa hoja de menta. La aplauden para que prenda todo ese olor aromático. Se la ponen adentro de la bebida y cuando te lo vas a beber, ese es el olor que percibes. Pero un toquecito un poquito más dulce. Se lente la fragancia también para las tardes, primavera, verano. Igual que esta, cubre las mismas bases. Solamente que esta es más elegante y esta es un poquito más frutal. Luego necesitas una fragancia versátil. En lo comercial, me iría con Yves Saint Laurent Wine Elixir. La nueva fragancia. Este es un aroma que no lo juzgues por el primer atomización. Este es un aroma que cuando te lo adhiplicas, te recuerda mucho a esa línea guay, pero la Eau de Parfum. Ese tono dulce que tiene la Eau de Parfum, un poco jabonoso, pero en su secado, después que ha pasado por lo menos 30 minutos, le percibes ese aroma amaderado como una madera mojada, se desafío, la hace más madura, más elegante. Lo quiere decir que tiene el dulzor de la Eau de Parfum sin llegar a ser tan dulce. Y tiene el aromático de la Eau de Parfum Intense, lo que le da versatilidad. El balance perfecto de esa línea. Sumamente buena y dura por encima de 8 o 9 horas. Me encantó. Versátil en lo nicho, me iría con Perseus de Parfum de Marlí. Para mí, hoy día una de mis fragancias favoritas. Un aroma que tiene ese tono cítrico, amargo, con un vetiver pronunciado, festivo, elegante, que va a llamar la atención. Si quieres una fragancia nicho, fresca, para todo, esta sería. Con razón me compré la de 125 ml, porque esta es una fragancia que no importa cuándo la uses, va a gustar. De que te puede parecer, parecido a algunas fragancias comerciales, sí. Pero es mucho más refinada, se percibe de mejor calidad. Especialmente en sus notas medias, con esos florales y ese vetiver pronunciado. Necesitas una fragancia para frío. Y en lo comercial, me iría con L'Homme Ideal Parfum. Esta fragancia tiene el ADN de la línea L'Homme, pero tiene ese toque de almendra. En vez de tener el acorde de almendra, tiene amaretto, que es ese licor almendrado. ¡Qué perfumazo! Este es un aroma sumamente encantador. Para mí, entre esta y la Strem, son mis favoritas de esta línea, ya que la Cologne ha sido descontinuada. Una fragancia que también le hice la reseña en este canal, así que la pueden ver por acá. También tiene una duración por encima de 10 horas. Y mi esposa la olió. Y me dijo, oye, ¿qué perfume están utilizando? Y me dice, si vas a hacer otro video de fragancias que son Baja Panties, esta fragancia tiene que estar en esa lista. La siguiente fragancia que les traigo fría, para frío, pero esta sería la nicho, es Tonka Cola de Mancera. Mancera tiene una cualidad que es una fracasa nicho, pero que no te va a hacer romper tu cartera. Y por eso me gusta tenerla en esta lista, para tener una colección completa o fragancias para iniciar tu colección. Tonka Cola tiene ese olor dulce que te recuerda a ese olor efervescente de la Coca Cola. Pero tiene tonos alicorados. Pareciera que tiene un tabasco en el fondo, se percibe como un poco ahumado. Ambarado un poquito balsámico. Esto es una fragancia, para mí, una de las mejores de la casa. Todas las fragancias de Mancera, no hay que decirlo, tienen una duración sumamente extrema. Y esta es. Para mí, hoy día, tiene que estar en mi top 5 de Mancera, esta Tonka Cola. Si no la has probado, te recomiendo que la trates. Esta es una fragancia que la puedes comprar a ciegas. Si te gustan fragancias nicho como Creation E de Roja, esta fragancia te va a gustar. Si te gustan fragancias como Kutai, que tiene olor al licorado, dulce, pero esa es una bestia y quieres algo más fácil de usar. No es que quiere decir que son parecidas, esta te va a gustar. Si te gustan fragancias como Angel Share, ese dulce al licorado y la consideras muy especiada o demasiado empalagosa, esta también te va a gustar. Sumamente encantadora para frío. Y son fragancias de frío que puedes utilizar básicamente a cualquier hora durante el frío, desde mañana hasta la noche. Luego necesitas una fragancia sexy para salir a las noches. En lo comercial me iría con One Million Royale. Wow, esta fragancia de One Million Royale me encanta. Este tiene ese olor de One Million, tiene una nota de mandalinas pronunciada. En su apertura lo que le da un cítrico un poquito dulce. Tiene cardamomo y tiene esas notas que te recuerdan a la línea One Million. También no deja de parecerse a One Million, pero solamente un poquito. Como dije, un poco especial, un poco dulce, aromática, ambarada. Tiene sus tonos limpios, sin llegar a ser una fragancia limpia. Sumamente encantador. Sexy que va a llamar la atención. Una de mis favoritas de esta línea también. Para mí sería la número uno sería la Alixir y la número dos sería esta. Si vamos a contar solamente las fragancias de One Million que están en el mercado. Porque si contamos las descontinuadas, definitivamente la privé sería la número uno. En los nichos sexy, para citas, me iría Silky Woods de Goldfield & Banks. Esta es una fragancia con un safrán, con unas maderas, cremoso, con un tono lactónico, con una madera de sándalo pronunciado. Esto es una fragancia que tú te la pones y te van a querer comer. Esto es un aroma que a mí de por sí me gusta aplicármelo solamente para olerme yo mismo. Y me lo aplico acá, para ir oliéndolo de vez en cuando. Y cuando veo que no la puedo percibir, vuelvo y me la reaplico. Luego necesitas, para tener una colección completa, una fragancia para trabajar. En lo comercial me iría con Myself de Yves Saint Laurent. Esta es la Eau de Parfum. Ya salió la Eau de Parfum, también le hice la reseña. Esta también tiene la reseña. Este es un aroma, un floral blanco, con tonos aromáticos gracias a la lavanda. Y tiene Ambroxan. Este es un aroma sumamente inofensivo, que te recuerda a muchas fragancias. Tiene un poco de la línea Y, tiene un poco de la Prana de Luna Rosa Ocean. Tiene un poco de Savage por el Ambroxan. Todo combinado. Te recuerda a varias fragancias. No es que es una fragancia que tú digas, wow, nunca lo he olido. Pero algo tiene. Es una fragancia que tú vas a recibir muchísimos cumplidos. Van a llamar la atención. Y no es una fragancia súper proyectona. Sigue siendo inofensiva. Tiene ese olor a hombre limpio. Ya que es un floral blanco. Sumamente encantador. En lo nicho me iría con arancia de Cecilia de Perry Monte Carlo. Este es un aroma que tiene ese ADN de floral blanco, pero está combinado con hojas de naranjo y almendras. Esto es un floral blanco un poquitito dulce y un poquitito especiado. No es que es un floral blanco gourmand, pero es un floral blanco un poquito más inofensivo que la Myself. Porque yo creo que la Myself proyecta un poco más. Esta es más cercana a la piel. Pero sumamente encantador. Y necesitas una fragancia elegante. En lo comercial me iría con Tone 4 o de Ombre Leather. Esta es un aroma que es sexy, elegante y cautivador. No huele al regular Ombre Leather o de Parfum, tampoco al Parfum, que tiene ese cuero pronunciado. Este tiene una vainilla y luego tiene ámbar en su secado. Un ámbar cremoso que te recuerda mucho a Rosendo Mateo número 5. Sumamente encantador, pero tiene su tono sexy y especiado. Para mí, tiene que tener un cardamomo en algún lado acá. Sumamente encantador. No te dejes llevar por la concentración porque esta fragancia me dura por encima de 8 horas en piel. Sí, no es algo que salió al mercado. Dicen, no he olido antes, pero combinaron 3 fragancias que son sumamente buenas en una sola. Y huele muy bien. Y para mí el ámbar es una de las fragancias, una de las notas más elegantes que hay. Y en lo nicho me iría con Oud Satin Mood. Tal vez la fragancia más cara de esta lista de Maison Francis Gurdjian. Si vas a empezar tu lista nicho y quieres una fragancia de Oud fácil de usar, que te va a gustar, que te va a encantar, que no va a ser un Oud animálico, un Oud balsámico o medicinal, esta es. Esto es un Oud más americanizado, más fácil de usar, dulce. Esto es vainilla, Oud y flores. Es sumamente encantado. Tiene algo un poquito cremoso, tal vez sea un toquecito de ámbar, pero está buenísimo esta fragancia. Para mí, Oud Satin Mood no puede faltar en una colección que tengas Oud. Nuevamente, si llegaste al final de video, muchas gracias. Suscríbete, así no te pierdes ninguno de nuestros videos que vienen. Nos vemos en un próximo video.